Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! Nuevo personaje para Street Fighter V, Menath, The Eyes of the Future. Si unirá el elenco de Street Fighter V este 29 de agosto, Menath es una adivinadora de origen egipcio que ya había aparecido en la parte de la historia de Ed, uno de los nuevos personajes también agregados a la saga, el Street Fighter V. Menath pertenece a la temporada 2 de personajes de Street Fighter V, cuyo Season Pass está disponible en estos momentos, por 30 dólares. De esta temporada solo falta un personaje más por revelar. Hablando de Season Pass y de nuevos personajes, Injustice 2 acaba de anunciar a tres personajes nuevos que se agregarán a su elenco. Black Manta, enemigo de Aquaman, Raiden de Mortal Kombat y una gran sorpresa, Hellbot. Estos tres personajes podrán ser adquiridos mediante el Fighter Pack 2, y también si eres propietario de la Ultimate Edition. Aún sin anunciar cómo serán desbloqueados, ya tenemos un tráiler de Super Saiyan God, Super Saiyan Goku y Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Obviamente para Dragon Ball FighterZ. Dos títulos de Yakuza fueron anunciados en los últimos días. El primero es Yakuza Kiwami 2, que es el remake de Yakuza 2. Esta reedición saldrá el 7 de diciembre en Japón para el Playstation 4. También para Smartphones y PC, fue anunciado Yakuza Online. El juego estará situado en el 2018, año en el que saldrá en las plataformas antes mencionadas. Por el momento solamente se conoce el prólogo que estamos viendo en estos momentos. Lion Gaming es el campeón de la Copa de Clausura de la Liga Latinoamérica Norte y de League of Legends. Después de tres victorias ante Infinity eSports, Lion Gaming clasifica a la fase Play-In del Campeonato Mundial de League of Legends, donde competirá contra equipos de todo el mundo. Microsoft ha parado la producción y el Xbox One original, por lo tanto, el Xbox One X, será el único modelo disponible, desde ahora en adelante, en producción. El siguiente modelo, el Xbox One X, saldrá el 7 de noviembre de este año. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario, así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.